1. No se lo compren. 2. No me lo preparen. 3. ¿Me miras? 4. No nos lo lea. 5. 6. No estás mirándome o no me estás mirando. 7. No estás mirándome, ¿verdad? O no me estás mirando, ¿verdad? 8. 8. ¿Me miraste? 9. ¿Me miraste, verdad? 10. 9. No se la vendamos. 11. ¿No me la estás escribiendo? O no estás escribiéndomela. 12. 11. No se lo dio. 13. No puedo dárselo. O no se lo puedo dar. 14. Escríbenosla. 15. Hablemosle.